Miren, está lloviendo sabroso otra vez Ahorita ya son las 8 de la noche Muy bien, lunes Estamos a 25 de septiembre de 2023 Vean Ya se quitó, pero Ahí está escurriendo el agua, miren Se acaba de quitar ahorita Pero miren, ahí está un perrito que no sabe qué hacer Bueno, no sabe a dónde pasar la noche Pienso yo Vean Está un poco triste porque no sabe qué va a hacer hoy A lo mejor no hace nada Ahorita que se escurra un poco el agua pues Si le doy algo de comer Si no se va pues Si se queda ahí Porque vean, no puedo pasar para allá No me quiero mojar pues Pero nomás que se baje algo Le voy a tener que dar algo de comer Seguro No ha comido Seguro no ha comido el pobre perrito Quien sabe si encontró que comer o no Pero yo lo veo un poco triste Pero vamos a ver Vida de estos animalitos Hombre Me da muy grande mi pesa Como me están permito Seguramente no se quiere mojar Está como yo No me quiero mojar Estoy esperando que se quite bien para irme Para irme a descansar Espérate mi malito No se que esté pensando Ya se está bajando un poco Una, dos No se quiere mojar O tiene hambre pues Pues yo también tengo hambre Pero no me quiero mojar Estoy esperando que se quite Que se calme esta agüita Y Para retirarme Bueno pues la perrita Y yo sigo aquí Se está ocurriendo sabroso el agua Y ya empezó a llover más Despacio pero está lloviendo Y el perro ya se fue Creo que nomás no se quiere mojar Bueno pues eso es todo Eso es todo Y cada noche para todos Yo aquí sigo Bueno pues ya empezamos a llover mas Bueno pues Se está ocurriendo Y ya vemos Ya tenemos Gracias por ver el video.